¡Masivo! ¡Masivo! Su, checké, súbalas, súbbalas, bájala y por ahí abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue chiquenlo así que. El party no tiene fin, activao, brinca la casa contera. Cantala, azuela, suba esa tela, así que me paso, ¿qué? Suena la rumba afuera que hay muchas nenas, mira la escena ¿qué? Mano arriba con la pata de la venta, no, no, no. Seguimos con la margen, voy por el fin. Ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo Y guay, controlándome Ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo Listo está como como va, como va, como va, como va, como va a ruminar Va a pasar la caliente, suena, 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 suena Nos amores el sol, bronceado y el calor, no puedes estar bien Sub, sub, suba Listo está como como va, como va, como va a ruminar Va a pasar la caliente, suena, 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 suena Saber que el calor no puedes estar bien Sub, sub, suba La high school que me gusta, como la cintura, D incomcia aukey Que tiene la cota todas alturas, de movimiento es una dulzura, uu ah No importa la bandera, se formó el salt pa afuera A que cabe todo el que quiera No me lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba no lo da de esa zona Oh, eh, oh Si alguien mata la madre, se espera Mi vida llegando de arriba Lozando la temperatura, llora Te vi bailando un limón Te voy controlando el arco Debería a puerta en la esquina Y mi vida y pa' la voz es así Todos llegan por el ritmo No, 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 no Y si alguien mata como con el mart No va a pasar está caliente Contó una mi identidad No sabe cuando es el sol Con un chavimento Pero no regresar, de vernos Su, su, su Y si alguien mata como con el mart Onde va como para Does eh, oh Goazon esta caliente Te parece que lion Nos sabe cuando es el sol Con un chavimento Para no orgasmo Quelingt bien The Más Telegal Antisigos Antisigos ¡Suscríbete! 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 Y'all havin' a good time out there Get over en la vida, don't stop to party Get over en la vida, don't stop to party To the money makers and the place to be Get over en la vida, don't stop to party To the sexy people and the place to be Get over en la vida, don't stop to party Get over en la vida, don't stop to party